y de este vamos con Anahuit. Ay, ¿cómo no? Pero por supuesto. Míralo. Oye, no la toques. No la toques tampoco, Lala. No, no. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás, Anita? Muy contenta de verlos, de que ya es jueves, de que estamos en Expresso en la mañana. Feliz. Eres grande, Anita. Y aparte nos tienes algo bien bonito. Ay, sí. Aquí hemos visto en Expresso en la mañana que muchos animalitos han pedido comida como los elefantes. Ay, Lalo. Los osos. Mira, Lalo. El ojo te está diciendo. Mira, Anita. Mira, ¿eh? Tú me puedes decir como quieras, Anita. ¡Ay, eso! ¿Eh? Oigan. Bueno, pues han pedido comida a los elefantes. Los osos que hemos pasado muy seguido aquí en Expresso en la mañana que bajan a buscar comida. Pero ahora resultó que es un cuervo el que anda ahí pidiéndole a estas personas pues que les den algo de comer. Entonces va y ahí se les para, empieza a volar alrededor de ellos pues para que le den comidita, de nada más. Me salgo del agua así, pero así, así, así. Lo pongo así, ahí. Y se lo comió un cuervo. El pajarito hace así, y llega un cuervo de esos malditos y se lo lleva. O sea, gracias por ponerlo ahí expuesto. Planeta. O sea, el otro andaba nadando feliz. Según yo ya lo había salvado la vida. Me salvé la vida. Y se lo lleva. Mira, gracias, Lalo. ¿Sabes quién fue el malo ahí? Gracias a ti, Lalo. Discúlpate con el cuervo. Perdón, cuervito. Bueno, última vez, ¿eh? Es la ley de la naturaleza. Es que sí, eso no los hace mal, o pues tienen hambre. Yo, que hablo de metiche ahí, ¿sabes? Igual se debería haber vivido más un tiburón. Un tiburón. Sí, porque el pescado ya estaba muerto. Oigan, fíjense, ahora vamos a conocer un cráter. A ver. ¿Sí? No, mejor no. Mejor no, no. Ese vamos a más adelante. ¿Sabes qué mejor? Vamos con un luchador, ¿sabes? O sea, cráter, o así le dicen al luchador. No. El cráter de las lomas. No, el cárter. Ah, el cárter. El cárter. ¿Ubicas el cárter así de los coches? Sí. Bueno, pues eso no es. El que se rompe de abajo. Ese no es. ¿Dónde va el aceite? Ese no es el malo, es un luchador.